La mayoría de nosotras, las mujeres que somos mamás, el día que nos convertimos en madres, muchas veces, y no me dejarán mentir, la mayoría, nos olvidamos un poquito de nosotras. Dejamos de cuidarnos, de arreglarnos, de consentirnos, y bueno, qué mejor que esté aquí con nosotros, en Mujeres desde la Raíz, nuestra gran amiga, Momblogger. Todo lo que una mamá debe de hacer, todo ese concepto integral para poder tener todo bajo control, ella es nuestra gran amiga, Like Priscila. Qué gusto tenerte con nosotras. ¿Cómo estás, Priscila? Gracias por la invitación, y yo feliz de estar el día de hoy con ustedes y compartir todos los tips que he aprendido a lo largo de mi vida, y que he compartido en mis redes sociales, como YouTuber y como Vlogger, me pueden encontrar como Like Priscila, ya tengo como 10 años. ¿Toda una vida? Sí, ya toda una vida, empecé poco a poquito, y ahorita feliz, feliz de compartir con ustedes estos tips de maquillaje, y cuando yo veo una persona sin maquillaje, yo veo tres cosas importantes, tres aspectos, chavas, que deben de ver en su físico. Primero, la base de maquillaje, ahorita vamos a abundar en cada tema. Después, la ceja, el diseño de ceja es bien importante porque es el marco del rostro. Y por último, la pestaña, no dejarán de mentir. Ah, no. Es que, ¿sabes? Has dicho dos que son muy importantes, que es en el área de los ojos. Los ojos siempre hablan de tu rostro, y es tu expresión, entonces, pues, tener un buen diseño de ceja y una pestaña bonita, ya teniste. La tienes ganada, la tienes ganada. Entonces, vamos a empezar con el rostro. Muchas veces, hay chavas que dicen, es que yo no me maquillo, yo no quiero base. A mí maquillame nada más los ojos. Oye, ¿pero qué pasa con la base? No, pues, yo me pongo polvito, o nada más me pongo un correctorcito, y ya. Y es lo más importante, porque no queremos una cara nada más empanizada. Lo que queremos es hacer relieves, hacer correctores en polvo, en crema, si ya es algo de noche o fotografía, pero hacer relieves utilizando un contour, utilizando iluminadores también, para que la piel se vea lozana, para que no se vea enmascarada. No sé si ven esa fotografía, este, ahí en pantalla, soy yo, el mismo día. Típico que vas a maquillarte, y que te ponen una plasta, y dices, ¿por qué? Y llegas a tu casa y te lavas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué creí? Bueno, llegas y te lavas porque no eres tú, no están respetando tus facciones. Tu ceja, ahí me la marcaron demasiado. De lado izquierdo. De lado izquierdo, podemos ver. Sí, era un tono muy intenso en la ceja. Un tono muy intenso. La base de maquillaje no respetaron mi tono. La sombra, por ejemplo, no está bien difuminada. Entonces, realmente mi mirada se veía triste. Y mi actitud también cambia. ¿A poco no cuando se maquillan y no les gusta, su actitud cambia? Y lo contrario, también. Cuando te sientes linda, lo proyectas. Exactamente. Y te ves más espectacular. Claro. Y del lado derecho, ahí es un maquillaje súper natural. Estoy enfatizando nada más las facciones con pura base. Se ve que no estoy maquillada, pero estoy muy maquillada. Ahí tengo contours, tengo iluminador, tengo un lipstick muy natural. Rubor. Rubor. Si ya quieres aumentarle un poquito más al tono de maquillaje, que se vale, pues ya pones un poquito más de bronzers. Puedes jugar un poquito más con colores, pero siempre checando los ojos, enfatizándolos un poquito más, abriéndolos y sacarle el mejor partido. Y no dejar de ser tú, como dices. Exactamente. No dejar de ser tú. Ahí también eres tú. Soy yo. Esa fotografía está lindísima y te ves muy bonita con esos tonos. Bueno, lo hice para un tutorial de YouTube y ahí, la verdad, me la rifé con el amarillo. Utilicé sombras amarillas que normalmente no lo usamos y me salí de la zona de confort. Y chequen, el resultado final estuvo sujetado. Y como muchos tonos, también bronce, ¿no? Sí, porque realmente también debes de fijar el tipo de colorimetría que tiene cada quien. Si eres cálida, si eres fría, cuáles son los blushes que te favorecen, las sombras y todo eso, ¿no? Y bueno, la ceja. La ceja es el marco del rostro. ¿Saben cómo determinar el diseño de ceja? Porque muchas veces me dicen, yo vengo a depilarme la ceja, pero a ver. No, es un diseño de ceja. Un diseño de ceja, chequen bien, debe de empezar, tenemos aquí el lagrimal, debe de empezar justamente aquí en diagonal, el cita. Entonces, muchas clientas que vienen conmigo dicen, no, es que yo me saqué aquí porque tenía un remolino, tenía el pelito parado. No, no lo saquen, no lo saquen. Realmente tiene que estar en diagonal porque si no la ceja ya se ve muy separada. El arco de la ceja debe de ser donde termina el iris. Aquí es donde debe de ser. ¿Justo al centro? Donde termina el iris es aquí. Ah, en la orilla. Sí, un poco más orillada y debe estar la inclinación. Exactamente. Todos debemos de tener un arco independientemente del tipo de rostro. Y donde debe de terminar la ceja, justamente en la diagonal. Si la tienes cortita, la vas a alargar un poquito más. Y si la tienes muy larga, pues la vas a depilar. Y el ancho, el ancho es bien importante. No es moda, es dependiendo del grosor de los labios. Si tienes labios gruesos, la ceja va un poquito más gruesa. Eso es bien importante. Eso yo nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Y por eso digo que es bien importante porque dijiste algo clave. Anto, ¿estás de acuerdo? Ahorita está de moda, claro, la ceja gruesa y todo el mundo la quiere gruesa. Sí, pero si tienes los labios delgados y te pones, exacto, te quedas viendo la ceja nada más de la persona y dices, hay la ceja. Debe de haber un equilibrio. Es un balance como todo. No es moda. Yo no creo en eso de la moda. Yo creo en lo que te favorece, ¿verdad? Entonces es bien importante tener un buen diseño de ceja. Y por último, la pestaña. ¿A poco no una pestaña cambia todo el maquillaje? Bueno, pregúntanos. A Antonella y a mí que no vivimos sin nuestras extensiones de María Carlos, yo tengo años. Yo ya no imagino mi vida sin ellas. No, ya sé. La verdad, bueno, más allá de la técnica que utilicen, porque entiendo que todo el mundo buscará lo que se le hace más fácil. Claro, que se le acople. El rímel, por lo menos. El rímel. Si tienes pestaña, en China te vienen las pestañas, ponte rímel, ponte extensión de pestañas. O ponte la tira. O ponte la tira, exactamente. Pero va a ser todo un cambio en tu look, en tu maquillaje y realmente vas a lucir totalmente diferente. Si no traes pestañas. A veces uno no está maquillado y la gente, pues te ves diferente, pero te ves linda. Exacto. Pero si no traes pestañas en mi maquillaje. ¿Qué te pasó? No, te sientes bien, porque el ojo es toda una expresión que se realza gracias a la pestaña. Con esas tres cosas que les dije, es más que suficiente para verte totalmente diferente, para realzar tus facciones y estás ya del otro lado. ¿Y qué es la tendencia de maquillajes para este 2018? Pues precisamente, lucir natural. El maquillaje, la base debe de ser natural. No quiere decir que no vas a usar, vas a usar correctores en crema si tienes imperfecciones, si tienes manchitas, nadie somos perfectos. Exactamente. Lo vas a difuminar con el dedo y luego ya vas a aplicar tu base de maquillaje. Si no eres de las personas que usa base de maquillaje, lo que puedes hacer es utilizar base de maquillaje tuya y lo vas a diluir con una crema, una crema humectante y así vas a hacer tu BB Cream. Está muy bien. Entonces ya lo aplicas. Más suavecito, más útil. Más suavecito, más diluido. Se te va a ver súper padre. Pruébenlo por ahí. Es un súper tip. Y obviamente usar los correctores que ocupes en alguna manchita o en alguna ojerita y con eso ya estás del otro lado y sellar con polvito. Oye, Priscila, y eso que dices es bien importante y más enfatizarlo y remarcar, porque lo hemos platicado, Anto, en diversas ocasiones también con maquillistas, con expertos así como tú, que hoy en día, lo de hoy, es esa piel lozana, humectada, brillosita. Tipo J-Lo. Sí, ya no se usa empanizada, aunque obviamente nosotros, por ejemplo, que trabajamos en tele, pues sí necesitamos un poco más de polvo. Exactamente. Pero ya el maquillaje de un tiempo acá ha cambiado porque ya nos ponen un poquito de iluminador, aunque no podemos estar totalmente, ¿cómo le llaman, Shai? Sí, brillosas. En tele, pero sí la piel se ve más sana, más saludable. Exactamente, esa es la tendencia, ¿no? Que tu cutis se vea, se transmita, se vea a la juventud, porque también el maquillaje puede aumentarte muchos años si no saben cómo aplicarlo. Entonces, es bien importante usar los contours, los iluminadores y el blush. El blush, nada más donde nos enrojamos, en las manzanitas, no aplicar en la frente, no en la nariz y no en la barbilla, como antes lo hacían. Ay, Pris, pues mucho que aprender, la verdad, útiles tus consejos y por supuesto estaremos atentos a tus redes sociales para seguir aprendiendo de otros temas, porque bien lo decía él, sin un inicio, pues abarcas muchas otras facetas, hoy estás hablando de maquillaje, pero bueno, en ti encontramos muchas otras facetas, las cuales tú explotas súper bien. Y me encanta compartirlas con todos ustedes y encantada de estar el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez. Claro que sí. Continuamos.